El procedimiento policial se cumplía en la ciudadela Brisas del Río al Norte de Guayaquil, en donde el cuerpo de este ciudadano yacía tendido en la calzada junto a un vehículo presumiblemente de su propiedad. Según narraban los testigos, al parecer el hombre habría dejado a su hijo en la escuela, que queda en la misma cuadra, y cuando se iba a embarcar en el carro, llegaron unos tipos quienes lo victimaron de nueve balazos. Tengo entendido que el señor dejaba a su niño aquí en la escuela y su carro lo tenía parqueado ahí, el blanco está allá, y le habían disparado una ráfaga. Él venía a dejar, creo, a alguien en el colegio Río, y ahí fue que lo han de haber cogido por la parte de atrás, porque dice que eran dos personas en moto y un aveo family iba atrás de ellos. O sea que al parecer lo habían estado, creo que vigilando o algo así, porque el aveo salió atrás de la moto. Aquí lo que comentó la gente, que el hombre ha dejado a la niña, se ha ido caminando, se ha ido al carro y sucedió lo que sucedió. El estupor invadió al barrio, pues todos argumentaban que no habrían pasado ni cinco minutos que el ciudadano había dejado a su hijo en la escuela particular, cuando los victimarios aparecieron en moto. Las especulaciones nacieron, siendo la primera que supuestamente también existiría una persona herida, cuya ropa ensangrentada estaba a pocos metros del cadáver. Una persona que nadie decía quién podría ser, pero que referían usaría silla de ruedas. Había habido un señor en silla de ruedas, discapacitado, que estaba esperando, creo, a un señor que le hacía un flete por aquí, y parece que él también le había afectado una de las balas. Hay un indicio como que aparentemente una de las balas habría impactado a una tercera persona, pero se está localizando algún tipo de casa asistencial de salud a ver si es que existe algún reporte de una persona herida por impacto de bala, pero hasta el momento no tenemos esa información. Pasaron los minutos y al sitio llegó al fiscal. El funcionario identificó a la víctima como Carlos Fernando I., empresario de 30 años de edad, y añadió la información que aparentemente también su esposa habría estado presente al momento del ataque. La entrada es 7 y 10, 7, 7 y 10. Entonces 7 y 20, dice que lo dejó la bebé ahí en el colegio, salió y en la esquina misma lo matan de frente a la esposa. La esposa estuvo ahí, ella obviamente está en un estado de shock, ella obviamente se le llamará a rendir su correspondiente versión a fin de que aporte con las investigaciones. Los teléfonos celulares no los tiene, pero cuando quisieron ayudarlo, inclusive se le habían sustraído los teléfonos. Le vamos a dar lo que le gusta a la gente. Tienen que ver nuestro programa de un minuto, no perdérselo porque aquí está nuestro nuevo compañero, nuestro nuevo integrante. No pueden perderse y dejar que en junio se viene algo buenazo. Hola que tal mi gente de Ideart, soy Lube. Mando un saludo, bendiciones y nada. Muchas vibras en la página y en sus próximos proyectos. Cecilia. No puedo estar lejos de ti. Ay, no, Hernán, olvídalo. Espérame, espérame, por favor. Publico lo que quieras. Dime, dime qué quieres que haga. Estoy vuelto loco, me encanta. Un saludo muy grande a toda la gente de Ideart en Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias por este espacio. Les mando un beso y un abrazo muy grande y espero que estén muy bien por ahí. programas práctico dehumanidades. Un saludo que se necesita. Un saludo que te añade. Un saludo que está en miro y oliva. Prese vase. Agilera. People love. Otro teographicamentea. No formeНе. Yo tengo una buena canción, esperando que柄. Es grillo No es mi culpa Si usted quería enterarse de todo Bienvenidos una vez más Yo ahorita me acabo de acordar de algo Se cayó mi jineta Hasta luego Chao Hey now, you know you're down Let's do this right now Hey now, hey now Hey now, hey now Hey now, hey now Hey now, hey now ¡Suscríbete al canal! Al sitio también arribaron otros familiares, quienes sumidos en la lógica impresión no estaban para dar declaraciones a la prensa. Surgía aquí una nueva especulación y es que supuestamente los victimarios ya habrían estado rondando el sector el día anterior. Una noche pasamos todos los motillos, estábamos en la esquina, hay una tienda ahí, parado, y me pasa un amigo desde la tienda y dice, pues hay unos ladrones que pasan por ahí, y hay una capucha, una capucha. Bueno, esas son versiones de moradores que en motocicleta, aparentemente personas, entre ellas un adolescente, podría haber realizado los disparos. Que obviamente ellos habrían visto a estas personas el día anterior. En el sitio surgió la preocupación por lo cercano que estuvo el atentado a la unidad educativa. Aunque aparentemente los asesinos esperaron a que el niño entre al plantel, era muy temprano aún, plena hora de ingreso a clases. Estoy preocupado porque mis hijos estudian aquí, yo daba mi trabajo y vine, porque decían en las noticias que era en la puerta de la escuela. Y yo vine para acá pensando que a las bebés le iban a mandar a la casa, pero llegando aquí encuentro que es allá en la esquina. Porque a esa hora, por aquí atrás vienen a dejar bastantes a los estudiantes, bueno, ya sean niños de jardín o escuela. Uno al salir de su casa no sabe si regresa. El cuerpo del infortunado caballero fue embarcado rumbo a la morgue para los trámites legales. Quedaba en el tapete la principal pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los motivos de este asesinato con características de sicariato? Esa pregunta surgirá de las investigaciones. Se está investigando, no tiene antecedentes la persona fallecida. Según los familiares no tiene enemigos y estamos viendo la hipótesis, ¿o es sicariato o es algún robo? Nueve tiros, más seguro sicariato, porque para pegarle nueve tiros y en la cabeza por otro. Esto tiene que ser ajuste de cuenta, tanta cuestión ahora que se escucha, se ve. Para que haya sido así, yo digo que a lo mejor un sicariato, porque para que lo hayan estado esperando al señor, justamente cuando venía a dejar a su niño a la escuela, y obviamente se presume que es eso, porque ¿qué más puede ser? Una persona que tenía un tenicentro, es decir, tenía su negocio propio, los familiares dicen que se dedicaba a su hogar, se dedicaba a su negocio y eso es la información inicial.